Claro que si compadre, agradeciendo al señorón Manuel Romero por ahí Por prestarnos este lugarcito y échale macizo compadre Al palén que rondaba la muerte Mientras los años se degollaban Los galleros apostaban fuerte Y la muerte su plan estudiaba No venían por el rojo ni el verde Sino por alguien más que pesaba Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espinosa salía Alguien le tocó queaba la muerte Por la espalda le llegó ese día Y murió sin poder defenderse No era fácil llegarle de frente Ya las pruebas se las había dado Era gallo de tierra caliente Al peligro estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Si era cien por ciento bicho acano Y arriba la raza de guerreros compadre No se sabe por qué lo mataron Se sospecha que fue por envidia Porque Chuy Espinosa era grande Pero le daba placeres Cada rato ganaba la banda Pero siempre cumplía sus deberes Adiós compadre Adiós compadre Jesús Espinosa Tus amigos jamás te olvidamos California, Jalisco y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Mi Chuyasán se le consigna parte Un saludo de tus siete gallos Ahí quedó compadre Ahí quedó compadre